Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¡Última pelea de la noche! Y como siempre, bastones deportes, aquí directamente del Madison Square Garden, Pencil viene a Plaza 100001, por el Cinturón de la Soberanía Nacional, ¿dónde quedará ese cinturón? Quedará en manos de la sociedad civil que a través de la democracia y de la política expresa sus proyectos, se lo llevará, si no, el mercado, el mercado financiero, el mercado especulador, el mercado digital, una noche electrizante, capacidades colmadas, aquí en el Madison Square Garden, más de 23.000 espectadores, hay que decirlo sobre todo, a favor del retador, pocos, pocos, hay unos pocos, somos unos pocos, nosotros los pocos, nosotros los felices pocos, somos pocos, los que estamos aquí en el ringside, alentando al campeón en título del cinturón de la soberanía brasileña, pero sabemos, sabemos, acá nos están indicando por cucaracha, sabemos que hay millares, millares de personas que no han podido pagar su entrada aquí al Madison Square Garden para ver esta pelea, que lo están circundando el estadio, lo están como protegiendo de que no haya ninguna intervención externa, bueno, estamos en Estados Unidos, ¿qué más intervención externa querría usted tener? Pero están ahí, pero no han puesto pantallas en las calles, por lo tanto, estos bravos muchachos, muchachas, niños y niñas, están ahí, la oreja pegada les pica, porque esta noche se enfrenta el titular del cinturón de la soberanía brasileña, Luis Ignacio Lula da Silva, nacido precisamente en la ciudad de Garayuns, un 27 de octubre de 1945, más conocido como Lula da Silva. Las estadísticas no parecen darle mucho pasto, mucha posibilidad a nuestro querido Lula da Silva, porque tiene ya, ha pasado los 70 años, tiene un peso aproximativo de 75 kilos en el pesaje, un metro sesenta y tres, es un boxeador, es un boxeador más bien pequeño, más bien diminuto, el alcance de brazos no es el mismo que su oponente, que no es otro, no es otro en la otra esquina del cuadrilátero, no es otro que Elon Musk. Elon Musk se presenta aquí en este combate con un metro ochenta y tres de altura, ochenta y dos kilos, es grandote, sí, sí, es grandote, prácticamente estaríamos con un pesado de crucero, se podría decir, contra un welter. Pero bueno, acá los reglamentos, todos estamos en Estados Unidos, todo puede suceder, Elon Musk, que tiene 53 años, que nació en 1971, así como Lula puede decir que tiene en su palmarés, tiene dos presidencias de la nación, dos veces preso, sindicalista, arrestado por la dictadura militar, metalúrgico, Elon Musk, por su parte, heredó una mina de diamantes y de esmeraldas en Zambia, y es el dueño de X-Twitter, de Tesla, de OpenAI, de Neuralink, de una infinita cantidad de empresas. Entonces esto es claramente un combate entre civilización y barbarie. Sí, sí, vemos ahí como ya se están preparando, arbitra, este combate lo arbitrará el célebre y conocido señor Wu, que desde los tiempos de titanes en el ring nos tiene acostumbrados a su personalidad. Pero bueno, ya vemos que estos ya se están despejando, ya el referee dijo, segundos afuera, va a empezar el primer round, primer round, ha comenzado. Inmediatamente Elon Musk se apropia del centro del ring, vemos rápidamente como Lula Ignacio da Silva observa, se desplaza en el borde exterior del ring, una cosa extraña, pensábamos que Elon Musk con su capacidad, con su alcance de manos, iba a poder, iba a proponer una pelea más lejana, pero parece buscar el contacto, parece buscarlo, quiere pegarla, manda un jab, no, no, esquiva, esquivó Lula, esquivó Lula, muy, muy terrible. Digamos que también a favor de Lula, que tiene menos edad y menos, más edad y, digo bien, y menos peso, digamos que Lula sabe golpear muy bien con las dos, con las dos manos, con la izquierda y con la derecha, en cambio que Elon Musk solo golpea con la derecha, no sabe para qué tiene la mano izquierda. Quizás ahí haya una de las ventajas que nuestro contendiente, nuestro titular del campeonato pueda aprovechar, mientras se sigue moviendo, se sigue moviendo, Elon Musk trata de castigar a Lula, Lula está adoptando clásicamente, plantea una pelea estilista, pese a sus años lo vemos moverse de un lado para otro, casi a Nicolino Loche se acerca, espera que le tira de nuevo, trata de tirar una perca, Musk no, no, zafó, zafó, último momento, último momento, la humanidad de Luis Ignacio Lula da Silva, retrocede, retrocede, avanza, Musk, avanza, tira, tira un jab, tira un jab, tira un jab, no, después otro, ahí lo arrincona, lo está arrinconando a Lula contra las cuerdas, Lula se protege, Lula se protege, ahí lo está castigando, en este momento lo demás lo está castigando a Lula, Lula se sigue protegiendo, se sigue protegiendo, clinch, 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 ahí sí, hay separación, hay separación, hay separación, Lula sonríe, Lula sonríe, lo vemos sonriendo mientras Elon Musk no entiende por qué sonríe, y de nuevo, de nuevo, de nuevo tenemos a Elon Musk en el centro del ring, mientras Lula está desarrollando, qué podemos decir a esta altura de este primer round, queridos radioescuchas, qué podemos decir, sino que Lula está bailando samba, está bailando samba alrededor de Elon Musk, que no atina, lanza un gancho, trata otra vez un golpe directo, nada, Lula hasta ahora prácticamente no, no le ha tocado la cara, no, sí, sí, ahí sí, le entró, le entró, le entró, le entró una perca, una perca, una perca de Lula, sí, se tambalea, se tambalea Elon Musk, se tambalea, nada, nada, ahí el señor Lula lo ayuda a no caerse, vemos, vemos que parte del estadio evidentemente, es como si estuviéramos reviviendo esa pelea, donde nos robaron el firpo de Emsay, de nuevo Lula, apenas lo tocó, ahí está de nuevo, va de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sí, sí, esta vez, siempre, siempre, yendo alrededor, yendo alrededor, decimos bien, yendo alrededor de Elon Musk, del retador, Luis Ignacio Lula de la Silva, acesta, acesta golpes, esquiva, esquiva a los demás, ahora de nuevo, de nuevo, está atacando, está atacando, está atacando el fajador, quiere llevar la pelea, la pelea a la mayor violencia, quiere llevarla, este Elon Musk, una vez más, Lula contra las cuerdas, contra las cuerdas, sí, contra las cuerdas, golpe bajo, golpe bajo, Elon Musk, pero nada, el árbitro no dice nada, golpe bajo, Lula se la banca, se la banca, y derrapa, gancho, 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 clinch, clinch, y de nuevo, de nuevo, Lula, sale, 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 y eso, de ese, de ese ataque prácticamente mortal. Fin del primer round. Bueno, ¿qué podemos decir? Le podemos decir que este no ha sido un round de observación, directamente fueron las piñas, como no podía ser de otra manera, en este nuevo deporte que es el box, y ahí vemos, ahí vemos a Alexandre de Moraes, el entrenador de Lula, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que lo está atendiendo, por suerte, el cúter no tiene que intervenir, porque no, no, prácticamente no le tocaron la cara a Lula, del otro lado, Elon Musk está tratando de ser consolado por Mark Zuckerberg, el de Facebook, y el de otros químenes más, y recordemos que Alexandre de Moraes, puro producto de la olorquía paulista, más, más noble, más aristocrático, no se puede imaginar, pero es Alexandre de Moraes el que le echó a Twitter del Brasil, diciendo que no respetaban las leyes del Estado brasileño, no respetaban la ley de la democracia. Alexandre de Moraes, recordemos, no solo sus orígenes profundamente aristocráticos y oligárquicos, sino que es ahora el entrenador de Lula, del obrero metalúrgico, del que sudó desde el nordeste, desde que llegó a San Pablo, y es un verdadero placer ver cómo una alianza de clases puede, por fin, una alianza nacional, una alianza popular, puede por fin ponerle coto a las ambiciones de un tipo realmente canallesco, como Elon Musk ha demostrado de la falta de códigos, que realizó un golpe prohibido, las tarjetas, por supuesto, lo dan ampliamente ganador, el árbitro no dice nada, pero segundos afuera, nuevo round, nuevo round, y volvemos a ver, volvemos a ver el baile de Lula, cómo Lula está alrededor de Musk, ocupa el centro del ring, que prácticamente todas las miradas están fijadas en él, de nuevo lo remete contra Lula, contra las cuerdas, lo tiene Lula contra las cuerdas, trata un gancho, trata de pegar, trata de llegar por arriba, de vulnerar la defensa de Lula por arriba, pero no, las manos de Lula parecen mágicas, y entonces para un golpe que él está por entrar a la mandíbula, para un golpe que él estaba por entrar a hígado, y cuando le quieren pegar por abajo del cinturón, inmediatamente Lula hace clinch, y de nuevo, el señor Wu tiene que separarlos, avanza la pelea, avanzan los rounds, tenemos siempre, cada vez más, esa lucha entre la civilización y la barbarie, y de repente, vemos que Elon Musk empieza a cansarse, ahí está, ahí está el momento que Luis Ignacio Lula da Silva, en el séptimo asalto, cuando el lápice del combate, y entonces ahí empieza, se acerca Lula da Silva, baja la guardia, Lula da Silva, baja la guardia, en cualquier momento le pueden poner un sal, le pueden poner, le pueden destruir la cara, cuidado Lula, cuidado, salí de ahí Lula, salí de ahí, ahí le tiró, le tiró un golpe, le tiró un golpe, con esos brazos que tiró, le tiró un golpe, y en último momento, la cara de Lula, se desvanece en la nada, como arte de Birri Birloque, y lo deja totalmente expuesto, el flanco de Elon Musk, y es un gancho, y es otro gancho, y es una derecha, y es izquierda, y ahí hay una aperta, una aperta terrible, tambalea de Elon Musk, tambalea, 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 se cae, a la lona, a la lona, Elon Musk, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se levanta, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar Elon Musk, faltan veinte segundos, nada más que termine este séptimo round, ¿qué va a pasar? Será salvado por la campana, reina de la consternación entre los referis y las tarjetas, vemos como está cambiando el semblante, todo aquí, la asistencia adentro del Madison Square Garden, mientras escuchamos a lo lejos, el eco del pueblo, que alienta a su campeón, vuelve a levantarse los Marx, trata de llegar, trata de llegar a Lula, trata de ponerse en guardia, no puede, está afectado, está muy afectado, lo vemos, se acerca Lula con la guardia baja, se acerca, lo mira, lo mira, y Elon Musk se cae, se vuelve a caer, sí, haberlo tocado, se cayó como si fuera un gigante con pies de barro, un gigante mío, pelo más, ha mordido la luna nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, claro que estamos en los Unidos, hacen trampa, dos, tres, final, final, el señor Bush tiene que levantar la mano, sigue esa mano con solo cuatro dedos, la mano, donde Lula da Silva perdió un dedo en un accidente de trabajo, levanta la mano del campeón, Brasil ha retenido la corona de la soberanía, Alexandre de Moraes, corre rápidamente a Lula y lo lleva en andas, impresionante los pocos que estamos aquí, sabemos que estamos viviendo un momento histórico, Elon Musk con su juventud, con su dinero, con su poder, con sus kilos, ha sido derrotado con inteligencia, con ese baile propuso, Elon Musk se equivocó en la estrategia, propuso fajar a Lula cuando él tendría que haber sido el estilista, y Lula que tendría que haber buscado la corta distancia para que sus golpes sean más efectivos, no, propuso una pelea distinta, y así se le gana el penalismo, señoras y señores, con una pelea distinta, por eso, aquí a las 23.43 de la noche, en el Madison Square Garden, en el corazón del imperio, en Manhattan, podemos decir, podemos decir, que el cinturón de la soberanía nacional brasileña, aquí lo vemos, ahí está Lula, Lula blandiendo el cinturón, agradeciéndolo, se lo pasa a Alexandre de Moraes, sin el cual esto no habría sido también posible, vemos que está festejando, y nosotros nos vamos a abandonar, vamos a abandonar esta transmisión para unirnos a los festejos que ya escuchamos, que se están dando en las calles de Manhattan, por parte de todos los negros, de todos los latinos, de todos los blancos proletalizados, justamente porque esta noche, hoy aquí, ha ganado la civilización contra la barbarie, con un knockout trabajado desde el principio, porque, señores, el box, es la mezcla perfecta de ajedrez y de ballet, y eso lo ha demostrado hoy, que zambando, zambando, Luis Ignacio Lula da Silva, ha salvado la civilización, la democracia, y la sociedad civil, no solo en Brasil, no solo en Argentina, no solo en Latinoamérica, sino también para todo el mundo. Muchísimas gracias, vamos a Estudios Centrales.